de fidelidad vamos a poner la de money de pink floyd en un super flak de 24 bits a 3000 kbps esta poca madre este pinche flak 125 megas pesa nada más el archivo ahí les va que lo escuchen chingonamente i es que fue la silla y tengo mi es madre Está el subwoofer de 12 pulgadas Discaso esos de los de Pink Floyd Uno de los mejores álbumes de rock en español Digo en inglés, pendejo Una superproducción que se escucha puta de huevos Sal amigos